Hola Makers, adivinen dónde estamos. Una de las fintechs pioneras en Buy Now Pelleter en Colombia. Acompáñenos. Bueno, no, a ver, el de crédito es una fintech de crédito digital que lo que hace es que ofrece una solución de pago a cuotas en nuestros comercios aliados, ¿cierto? Entonces, funcionamos como un servicio de BNPL para que los clientes puedan pagar o financiar sus compras en nuestra red de comercio. Es una solución muy digital para que ellos puedan tener esa facilidad de pago. Bueno, mi superbeo ahorita puede ser Spider-Man. Es muy ágil y por los poderes que tiene, sí, sí. Desde mi rol de estrategia, lo que más valoro es que esto es una organización muy innovadora, muy data-driven, salida de esquema. Tenemos la facilidad y la oportunidad de pensar diferentes, de hacer cosas diferentes. Entonces, este rol de la tecnología y desde la estrategia es muy interesante para desempeñar. La cualidad, sí, puede ser la cultura y la innovación. Sí, o sea, que todo el mundo tiene ese chip para rebuscar y pensar diferente, innovar. Entonces, es una característica muy particular de todos los que trabajamos aquí. El Nubank, pues me parece que ha hecho, obviamente, es un outlier, pues, y un referente para todos. Peiyu, también me parece que ha hecho un trabajo espectacular. Y otra que me puede gustar mucho, puede ser, no es Latam, pero también es un referente para nosotros, Revolut. A ver, con Genesys sí se nos ha abierto un montón de oportunidades de cara a la experiencia, ¿cierto? Nosotros sí queremos, pues, y le invertimos muchísimo al tema de Customer Experience, del User Experience, pero de cara a ese journey de nuestros aliados y nuestros clientes consumidores finales, pues, de cara al B2B, el B2C, y esta herramienta nos ha ayudado mucho para pulir ciertas fricciones y ciertos momentos de pain points que hemos tenido ahí. Entonces, nos ha servido mucho y sobre todo para escalar, ¿cierto? Porque esto, como es un tema de nanofinanzas, es muy difícil manejar tanto volumen, ¿cierto? Tenemos ya más de 4 millones de usuarios que atender eso es bien complejo. Entonces, sí necesitamos lo último en Guarachas, por así decirlo. Esta ciudad, pues, se nota como una dinámica y cada vez se ha ido internacionalizando más, ¿cierto? Es decir, cada vez ahí llegan las personas de otras partes, otras personas se quieren venir aquí, pues, como por la calidad de vida. Entonces, sí ha ido como evolucionando ese mindset de emprendedor para tener un alcance un poquitico más global. Entonces, yo creo que ese ha sido como el terreno fértil para que esta empresa crezca. Nació acá y creció acá, pero sí ha logrado escalar, pues, a todo Colombia y esperamos que más adelante a otras regiones de la campo. Pues, a ver, confianza, pero rigidez. Confianza, pero rigidez. Perfecto. Pues, a ver, nosotros creo que sí hemos sido pioneros en este tema de adoptar el modelo NPL a nivel mundial y tropicalizarlo al contexto colombiano, ¿cierto? Entonces, eso trae sus retos, pues, porque nuestro país tiene como su idiosincrasia y sus particularidades, pero yo creo que adaptar ese modelo a nivel mundial y traerlo acá y lograrlo escalar a nuestro contexto, pues, ha sido como el reto y el éxito, pues, de esta compañía, sí. Se empieza a contar desde ya. Nubank, Juno, Trora, Peiyu, FrappiPay, Ay, güepucho. Sempli, y una, otra que está acá es... Ay, güemadre. Todas las que tenemos aquí es... Place2Pay. Él es... Perfecto. A ver, nosotros sí tenemos como toda una solución, ¿cierto? Nuestra solución de pago permite desenvolverse en todos los contextos, ¿cierto? Es decir, nosotros tenemos adaptadores para plugins de los e-commerce, tenemos nuestro propio datáfono para puntos de venta físicos, tenemos también toda nuestra solución naplificada para los comercios que quieran integrar el medio de pago en su experiencia, tenemos también pago con el rostro, es decir, yo hoy en día, pues, con nuestra solución me puedo ir de shopping y pagar con mi cara en cualquier comercio que tenga nuestra solución de pagos, con nuestra aplicación en punto de venta y así. Tenemos la aprobación por WhatsApp, estamos llegando a la tokenización ya, ¿cierto? Montándonos en esto de pagos a un clic y ahí vamos, hemos encontrado muchas estrategias para mejorar cada vez más la experiencia de pagos inmediatos, sí. No, obviamente Medellín, esta aquí es muy especial porque es como una jungla tropical con un río en la mitad y la vibra, la vocación al servicio de la gente, entonces, sí, acá, pues, todos los que nacimos acá y somos de acá, pues, somos muy hinchas de la cultura y del lugar, ¿cierto? Entonces, obviamente Medellín y Cartagena también, es lo que más me gusta. Vale, a ver, en este momento seguimos como evolucionando nuestro core bancario, ¿cierto? Para que sea más versátil, se pueda customizar y personalizar mucho más de cara a nuestros usuarios, entonces, todo este, seguimos en esos desarrollos para modificar y volver mucho más flexible y versátil nuestro core financiero. Adicional a eso, todos nuestros canales digitales, nuestra aplicación de comercio, nuestra aplicación de cara al cliente y consumidor final, la seguimos robusteciendo, mejorándole la experiencia, cada vez agregándole más funcionalidades a nuestra solución de pago y pudiendo volverlo más usable para nuestros usuarios que muchas veces son clientes desbancarizados, entonces, que no son con afinidad tecnológica, entonces, todos los desarrollos que hacemos es de cara a ese arquetipo de usuario. Eso es como lo que venimos desarrollando, también nuestra pasarela de pagos para vender y recaudar con ciste crédito, entonces, eso es como un poquitico más o menos en lo que estamos, sí. Ah, no, o sea, yo creo que las fintechs íbamos a jugar un rol protagónico de cara al futuro, ¿cierto? Porque, así, prestemos un servicio financiero parecido, igual al de los bancos, pues, todos estos componentes de experiencia, de tecnología, de innovación, pues, yo creo que sí van a marcar la parada en el futuro y, y, y creo que cada vez va a haber más espacio y más, más, más cabida para nosotros como fintechs, entonces, sí, pues, estoy muy optimista al respecto. Pues, no, a ver, esta empresa ha sido totalmente bootstrapeada, nunca hemos levantado capital, ¿cierto? Es como una particularidad de acá, entonces, eso nos da cierta flexibilidad porque no, no, tenemos que salir a pedirle permiso a nadie, ¿cierto? Es decir, si nos equivocamos o tomamos riesgos, pues, nosotros mismos respondemos, entonces, eso es como una particularidad de esta empresa que le ha dado la flexibilidad para, básicamente, hacer lo que quiere, entonces, es eso y, y, y no, o sea, una chiva puede ser que si estamos lanzando otros productos como nuestra red de recaudo, nuestra solución de e-commerce, eh, que es como nuestro propio marketplace, que se llama luego pago, eh, y, hay otras, otras cosas que se vienen. La comunidad de Chimba es Latam Fintech Hub. ¡Gracias!